¿Cómo preparar una margarita? Primero que nada vamos a escarchar nuestra bella margarita Le ponemos limón en los bordecitos Y ya saben, en su salecita, una buena escarchada Eso Ahora vamos a agregar a nuestro shaker hielos Abundantes hielos para que esté bien fría Una onza de jugo de limón Una onza de licor de naranja A nosotros se nos acabó el licor de naranja normal Y tengo este de curacao Pero miren, licor de naranja es licor de naranja Solo que vamos a tener una margarita azul También agregamos onza y media de tequila Y batimos Ahora sí, servimos Vean nomás, qué chulada Y si se ponen mañosos y quieren adornar Pueden poner una rodajita de limón En mi caso tengo limones muy chiquitos Pero miren Y así de fácil, ¿Cómo preparar? Una margarita ¡Buenos días! Gracias.